Oye, Amy, los sentimientos son difíciles de expresar, eso es algo en lo que siempre he fallado, pero tú lo haces ver tan fácil, es por eso que jamás quiero que cambies, entonces, desearía poder expresarte lo que me has hecho sentir desde el inicio, y lo que aún siento, vamos Amy, el paraguas alcanza para ambos, ojalá pueda expresártelo algún día, Amy, siempre expresa tus sentimientos con sinceridad, siempre habrá alguien que los entienda,